Música Me puse a hacerlo porque me quedé en el paro Fue un detenimiento A mí me gusta jugar mucho Me fue en el año 70 Y esto me ha quitado, pues bueno Ha sido un año de trabajo Y... Hay muchas horas Estoy haciendo la plaza de todo también He hecho la estación de Almendralejo Y... Y todo más Y... Y todo El detenimiento que he tenido Durante dos años Música 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 Bueno, una prima mía ha estado hablando mucho aquí en Almendralejo para que se extoyera en algún sitio, este mercado ha estado en la Casa de Cultura de Parla tres meses, le ha gustado mucho a la gente, en la Casa de Cultura de Corazón también y en dos o tres sitios más. Me ha costado mucho el trabajo traerla porque yo le dije a mi prima que me pagaran el gasto por lo menos de traerlo de Madrid aquí y parece que le ha costado mucho trabajo, es decir, yo vengo en Semaja Santa aquí al pueblo y he traído la favorita mía y lo he traído aquí a ver si lo podéis exponer para que lo vean por todo el globo de Almendralejo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.